Misión cumplida y continuaremos cumpliendo la misión que nos dejaste de construirle patria a los pobres, patria al pueblo, patria a los niños, patria a las niñas. Estaba yo recordando, el hito 400 mil me tocó ir hace meses atrás en Margarita, 400 mil. Y dijimos rumbo a los 3 millones, el hito 500 mil fuimos a Maracaibo. En un calor tan fuerte como el que estamos aquí viviendo hoy, 500 mil, la vivienda 500 mil. En un lugar que era igual que nos dijo el compañero Sanz, que era monte y culebra. Y ahora son edificios boniticos así como estos, bien construidos, de 3 habitaciones, 56 metros cuadrados, dos baños, una buena sala, una buena cocina, porque la revolución construye con dignidad. Estos apartamentos que nosotros entregamos aquí, compañeros, no se lo digan a nadie, vamos a dejarlo aquí nada más. Este tipo de construcciones y viviendas es lo que se construye en otros países para las clases medias altas, bien caro. Un apartamento de estos, les cuesta a cualquiera en otro país del continente, 150 mil dólares fácil, o 200 mil dólares fácil. Quiere decir unos cuantos millones de bolívares. Y aquí se diseñó la gran misión vivienda Venezuela, como lo dijo el comandante Chávez. Y se acabó la época en que se le entregaba al pueblo cajitas de fósforo sin terminar. ¿Ustedes algunos recuerdan las cajitas de fósforo? No se les olvide, porque como nuestra población es joven, a veces podemos tender a olvidar qué era Venezuela antes y cómo hemos echado las bases para una Venezuela nueva que está en construcción, que está en construcción permanente. La época de cambiar rancho por rancho se acabó. Aquí hay números concretos, se los digo. Solamente este año estamos invirtiendo 56 mil millones de bolívares para la construcción de viviendas. 56 mil millones de bolívares. Perdón, corrijo. Claro, correcto. Estos 56 mil millones fueron los de la cartera hipotecaria. Corrijo el número. 96 mil millones de bolívares estamos invirtiendo. Esto es economía. Esto es inversión económica, social, socioeconómica. No podemos separar la economía de la sociedad. Esto es crecimiento económico, crecimiento humano, vida para el pueblo. 96 mil solo en el año 2014. ¿Cuándo un gobierno de la burguesía ha invertido en vivienda para el pueblo? Jamás. Bueno, usted está en el estado Miranda. Usted bien lo sabe. No vengo a hablarle en casa de donde no se hace nada por el pueblo. Hoy estamos entregando 4 mil 328 viviendas, nada más hoy jueves de vivienda, que es jueves de vivienda y barrio Nuevo Artricolor, que son las dos grandes misiones hermanas siamesa. Estamos entregando la vivienda, que son las dos grandes misiones hermanas, que son las dos grandes misiones hermanas. Y el balance general, la vivienda 600 mil, bueno, estaba pendiente de entregarse de hace dos semanas, el hito 600 mil. Pero ya al día de hoy llevamos entregadas con las 4 mil 328 viviendas de hoy, 609 mil 349 viviendas concluidas y entregadas. 609 mil 349 hogares, hogares para llenarlos de amor, llenarlos de patria. Y están en ejecución en tiempo real ahorita, 229 mil 377 viviendas. Quiere decir que globalmente nosotros en los próximos meses ya estaremos concluyendo la vivienda 838 viviendas.